Mi nombre es Javier Ituzzi Esquiel, soy supervisor de ventas de acá de la Sucursal Consejos e invitamos a todos los clientes públicos en general o a los hermanos, hermanas, compañeros que puedan pasar a la Sucursal para comprar y adquirir todos los diferentes productos que tenemos acá productos nacionales, productos hechos en Bolivia, contamos con todo lo que es la canasta básica también contamos con lo que es los productos frescos que es carne de pollo, carne de res, frutas y verduras los invitamos también a todos los hermanos y hermanas que pasen a adquirir lo que es el huevo y la variedad de productos que tenemos, todos los productos son hechos en nacional apoyando siempre a los micro y pequeños productores